El barrio sabe de mí por todas las cuadras, lleva, sabe de mí cuánto me agrada la vida, sabe de mí que estoy de visita, la muerte sabe de mí que me necesita, con casa no es lo mismo desde mi primer encierro. ¡No al otro! ¡No sé, no sé! ¡No me déjalo! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! ¡No vi! Maximiliano Hernández Méndez, quien mató a dos líderes sindicales y lesionó a otras dos personas en el centro de Cuernavaca, ya había sido detenido, informó la Fiscalía de Morelos. En 2015, cuando tenía 18 años, fue detenido por robo. Al año siguiente, volvió a ser arrestado, pero ahora por posesión de marihuana. Maximiliano usa el sobrenombre de Arto cuando canta rap y en su perfil de Facebook asegura que es amante de la marihuana, las pistolas, el graffiti y los tatuajes. Busco redención porque mi alma ya es oscura, el camino es largo, amargo y a veces dulce, con la suerte que me cago, dudo que la muerte cruce, la calle cae de puta... De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, Maximiliano es el único atacante que disparó durante la marcha en el centro de Cuernavaca. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, el atacante usó, según se informó, una pistola 9 milímetros. Llama la atención que en noviembre de 2017 la Comisión Estatal de Seguridad puso un resguardo de la Fiscalía de Morelos esta misma pistola. Alguien la sacó de ahí y hoy se usó para matar a dos personas. La Fiscalía de Morelos informó que está investigando qué fue lo que ocurrió, cómo fue que el atacante, esta persona que veíamos, pudo conseguir esta arma. En fin, cosas... Se habla mucho en México por todos lados, se habla mucho de las policías, de los políticos, de los cambios de gobierno, pero las historias finalmente siguen siendo las mismas de hace un año, de hace cinco, de hace diez, de hace quince.